La corrupción es uno de los actos más vomitivos y abominables que alguien puede cometer, ya sea entregarle dinero o algo a alguien para que te haga un favor y que eso vaya en contra de lo establecido o de la ley, es considerado un acto de corrupción. A lo largo de la historia del Perú se han gestado terribles actos de corrupción y en este video veremos solo 5. Hubieron muchos más, pero solo rescataré 5 y partiré desde que el Perú es conformado como una república hasta nuestros días. Si deseas que haga una segunda parte, porque este video de todas maneras me va a quedar chico, puedes comentarlo aquí abajo en este video. Así que, sin más preámbulos, hoy en Curiosum Break, 5 actos de corrupción más despreciables en la historia del Perú. Este escándalo fue el primer gran escándalo de corrupción en el Perú republicano. Todos estos hechos empezaron en el primer gobierno de uno de los presidentes más queridos de la historia del Perú, por muchos, y que terminó costándole mucho al país. Ramón Castilla fue presidente del Perú entre 1945 y 1951. Una de las más grandes hazañas que hizo fue abolir la esclavitud que por esa época aún persistía en un Perú naciente. Sin embargo, en este primer gobierno es donde empezaría a gestarse uno de los mayores actos de corrupción en la historia del Perú. Por esos años, se estaba consolidando aún lo que es el Perú como república, y el país estaba viviendo uno de sus periodos con más auge económico en la historia, la era del guano. Es así que, con este fertilizante, se pretendía exportarlo a capitales extranjeros para así tener ganancias y que al fin tengan dinero las arcas del estado. Sin embargo, había un detalle, el guano no sería eterno, por lo que se tenía que crear otro tipo de economía o ingreso para que el Perú siga progresando. Y es ahí donde Castilla crea la famosa ley de consolidación de la deuda interna. Esta ley consistía en que el estado recompensaba económicamente a todas las personas que habían perdido sus tierras o habían colaborado en el proceso de independencia del Perú y guerras posteriores. Esto con el fin de que invirtieran ese dinero para crear potenciales negocios o empresas que puedan sostener la economía del Perú. Claramente, esta ley pretendía ayudar a la burguesía y todo esto obviamente se tenía que hacer previa justificación de documentos que acreditaban que habías ayudado en la independencia o habías perdido tus tierras a causa de guerras posteriores. Y es aquí donde se inicia la corrupción. En el año de 1851, casi al finalizar el gobierno de Castilla, él indicó que la deuda a pagar era de 5 millones de pesos. Él indicó que la deuda no debería pasar los 6 o 7 millones de pesos, pero sin embargo, y luego de su mandato, entró José Rufino Echenique. Y es aquí donde la deuda asciende a 19 millones de pesos. Los opositores al régimen indicaban que allegados al gobierno habrían adulterado documentos para así poder cobrar más de lo que realmente se debía pagar. Además, hubieron muchos intermediarios que cobraban intereses jugosos para hacer el trámite al gobierno. Y por si no fuera muy poco, muchos falsificaron las firmas de don José de San Martín y Simón Bolívar como pruebas de que en realidad ayudaron al estado en su proceso independentista. Fruto de toda esta corrupción, Ramón Castilla se revela junto a muchos en contra del régimen de Echenique, a lo que se llamó esto la revolución liberal o la revolución de Arequipa. Esto dio sus frutos y Castilla vuelve nuevamente a la presidencia en un gobierno transitorio que nuevamente no hizo nada, sabiendo toda la maraña de corrupción que había dejado Echenique. Cabe preguntarse, ¿Castilla fue cómplice de la corrupción? ¿Por qué no hizo nada? Al parecer no es el personaje que muchos lo pintan. Por si deseas saber más del tema, te dejo en la descripción el link al video de mi amigo del canal La Biblioteca de Merlín para que puedas entender este hecho con más profundidad. Lo recomiendo mucho, vale la pena verlo. Este fue uno de los actos de corrupción que hasta el día de hoy no se ha podido esclarecer muy bien qué es lo que pasó, pero de que hubo algún tipo de amaño lo hubo y las evidencias lo relatan así. Lo más perturbador de todo esto es que estuvieron involucrados varios personajes y de los cuales uno de ellos fue presidente del Perú en 2016. Hablo de Pedro Pablo Kuczynski. En el año de 1888 se venden unos terrenos que son en realidad un yacimiento petrolífero llamado La Brea y Pariñas. Este se encuentra en la provincia de Talara, departamento de Piura. Ese mismo año, el presidente Andrés Avelino Cáceres mandó al juez de Paita a que eran los terrenos que iban a ser explotados por la empresa que los compró. ¿Y quién fue esa empresa? La empresa se llamó London Pacific. Se constató que se debían explotar 10 pertenencias de una hectárea cada una y que por eso la empresa debía pagarle al estado 30 soles por cada pertenencia de manera anual, es decir, 300 soles de manera anual. Hay que especificar que los soles por ese entonces tenían otro tipo de valor. Sin embargo, en el año de 1911 se descubre que el London Pacific estaba explotando más yacimientos de los que en realidad se habían medido. Ante esto, nuevamente se exige una nueva medición, descubriendo que en realidad la empresa estaba explotando 41.614 pertenencias de 4 hectáreas cada una. Eso significaba que la empresa debía pagar al estado no solamente 300 soles anuales como lo venía haciendo, sino que en realidad lo que debía haber estado pagando era 1.248.420 soles anuales. London Pacific no quiso pagar esa deuda y en 1914 vendió la brea y pariñas a la International Petroleum Company por sus siglas IPC. Durante el gobierno de Augusto Beleguía se firma el llamado tratado en laudo de París, donde el estado peruano negocia con la IPC para poder llegar a un consenso y resolver el problema de la brea y pariñas. Sin embargo, este tratado no beneficiaba en nada a los intereses del país, sino más bien a la empresa, aparte de que no se le exigía a la IPC que pague la deuda que dejó London Pacific al estado. Es luego, en el primer gobierno de Fernando Belaún de Terry, donde se propone anular el laudo de París y reemplazarlo por otro. Y así pasó. Este acuerdo se llamó el Acta de Talara, firmado el 13 de agosto de 1968, el cual pondría fin al problema de la brea y pariñas. Sin embargo, la prensa logró desenmascarar qué es lo que en realidad decía este tratado. Lo que más destacó en este caso fue la denuncia de la pérdida de la página 11 del acta, que indicaba los precios que la IPC debía pagarle al estado por cada barril de petróleo extraído en la brea y pariñas. Ante este escenario, Juan Velasco Alvarado le da golpe de estado a Fernando Belaún de Terry. Y asimismo, Velasco, una vez estando en el poder, expulsó a la IPC del Perú, pero no la obligó a pagar la deuda que debía. Después, se descubrió que el gobierno había negociado con la IPC y que el estado le debería pagar una indemnización de 76 millones de dólares por daños y perjuicios a todas las empresas que sufrieron con estas expropiaciones. Parte de este dinero fue tramitado por el entonces joven funcionario del Banco Central del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Un hecho que no debemos olvidar. Este hecho ocurrió en el último año del Fujimorato. En ese entonces, Alberto Fujimori era presidente del Perú por tercera vez, luego de unas elecciones muy cuestionadas y fraudulentas celebradas en el año 2000. Sin embargo, en el mes de septiembre de ese mismo año es cuando Luis Iberico, periodista y congresista de la República, tuvo acceso de una fuente a una cinta de VHS donde se mostrarían actos de corrupción dentro del régimen de Fujimori. A estas cintas se les conoció como Vladivideos. Se le llamaron Vladivideos porque el personaje principal que aparecía en estas cintas era Vladimiro Montesinos Torres, el asesor presidencial de Alberto Fujimori. Uno de los que ayudó también a la difusión de estos videos fue Fernando Rivera, líder del partido Frente Independiente Moralizador. Sin embargo, miembros del Servicio de Inteligencia amenazaron a miembros de este partido, por lo que tuvieron que adelantar la transmisión del primer Vladivideo. El 14 de noviembre del año 2000, en una conferencia de prensas en el Hotel Bolívar, fue reproducido el primer Vladivideo y luego transmitido en señal abierta por Canal N. En él se puede apreciar al asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, ofreciéndole 15 mil dólares a Alberto Curi para que pase a la bancada de Perú 2000, partido de Alberto Fujimori. Lo peor es que no fue el único. También aparecieron en los infames videos de corrupción José Enrique Cruzillat y José Francisco Cruzillat, quienes entonces eran accionistas mayoritarios del Canal 4, donde se les ofreció 1 millón 857 mil soles para que cambien su línea para que ésta esté a favor del régimen de Alberto Fujimori. Lo mismo pasó con Ernesto Jules Landazuri, entonces accionista mayoritario de Canal 5, donde se le pagó 350 mil dólares por la misma causa. Asimismo, Eduardo Calmel del Solar Díaz, entonces director del diario Expreso, se le ofreció 500 mil dólares a cambio de lo mismo. La prensa fue comprada, y este hecho hizo que el periodismo a nivel nacional pierda veracidad y confianza en la ciudadanía. ¿Te imaginas que un día te enteras que todo lo que has vivido en la televisión, lo que has visto en los medios, en los periódicos durante muchos años fue una mentira? ¿Una manipulación? Pues eso es lo que hizo Fujimori, manipuló la realidad para que los peruanos viviéramos en otro Perú. El Perú que Fujimori quería que viéramos. Fueron más los personajes que estuvieron involucrados y se desenmarañó uno de los peores actos de corrupción que se han visto en la historia del Perú. Quedó al descubierto que tanto la prensa, como políticos y diferentes personajes públicos peruanos se vieran comprados por el régimen de Fujimori, y salió a la luz la corrupción recalcitrante que se había gestado por muchos años de Fujimorato. Este escándalo hizo que Vladimiro Montesinos fuge del país con destino a Panamá, para luego regresar y volver a fugarse con destino a Venezuela en el velero Carisma, mientras que Fujimori renunciaba vía fax lejos del Perú. No hay mal que dure 100 años. Este escándalo seguro es uno de los que la audiencia más recuerda, ya que se gestó dentro de los últimos años de la historia más reciente del Perú y que sin duda ha puesto en jaque al orden democrático en el que ha vivido el Perú en el último lustro. El 21 de diciembre de 2016 se publicó un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde se revelaba que la empresa brasileña Odebrecht había pagado mediante sobornos a diferentes funcionarios de varios países del mundo, principalmente en América. Argentina, Brasil, México, Panamá, Ecuador, Venezuela y más fueron beneficiados por esta empresa brasileña. Sin embargo, donde se gestó la mayor corrupción fue en el Perú. Odebrecht es una empresa brasileña de construcción. Su nombre viene del apellido de su fundador Norberto Odebrecht y que por esos años donde estalló el escándalo de corrupción, el directivo más importante fue Marcelo Odebrecht. Él fue quien declaró ante la justicia estadounidense los vínculos de corrupción que tenía con varias personas que ejercían cargos importantes en diferentes países. En Perú, la empresa tuvo mucha influencia en diferentes obras de infraestructura, donde ellos pagaban coimas, es decir, dinero para corromper autoridades, para que les den las licitaciones de los proyectos y a su vez inflar los precios, gestándose una gran corrupción y robo durante años. Además, Odebrecht financiaba campañas políticas en las elecciones de Perú a los posibles candidatos que podrían llegar a ser el próximo presidente. Esto para que cuando entren al poder les ayuden a ganar licitaciones para hacer sus sobras en el país. Entre las personas que recibieron dinero ilícito de parte de Odebrecht fueron Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, todos expresidentes del Perú, así como también alcaldes como Susana Villarán, Luis Castañeda Alosio, el exgobernador regional del Callao Félix Moreno o la excandidata presidencial Keiko Fujimori, todos corrompidos por el dinero ilícito que la constructora brasileña daba. En el caso de Alejandro Toledo, se le acusa de haber recibido coimas de Odebrecht para darles la buena pro para construir la carretera interoceánica sur. En el caso de Ollanta Humala, se le acusa de haber recibido dinero ilícito de Odebrecht en sus campañas políticas de 2006 y 2011. Un caso similar a Keiko Fujimori, la hija del ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, donde realizaron lavados de activos en su campaña presidencial de 2011 y 2016. En el caso de Alan García, se le acusó de actos de corrupción en la construcción del Metro de Lima y la carretera interoceánica sur. Este caso fue el más grave, ya que Alan García se suicidó antes de responder a la justicia por las acusaciones de corrupción que se le imputaba. Como verán, es un escándalo de corrupción gravísimo y que en realidad es muy amplio de abordar. En este video te he hecho un brevísimo resumen del caso, pero si quieres que toque el tema a más profundidad, puedes escribirlo en los comentarios. Este escándalo es, hasta la fecha de realizarse este video, uno de los peores y que más indignación ha causado en el Perú y que demuestra una vez más que la historia se repite. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y aquí este caso nos podrá hacer ver qué tienen en común con el primer caso que mostramos en este video sobre la ley de la consolidación de la deuda interna en el primer gobierno de Ramón Castilla. La pandemia de la COVID-19 que inició en diciembre de 2019 es la emergencia sanitaria mundial que ha golpeado fuertemente al planeta. Millones de infectados y muertos en casi todo el mundo, aeropuertos cerrados, economías paralizadas y el Perú sufrió mucho en este periodo. Las vacunas salieron a casi un año de haberse iniciado la pandemia y en muchos países estuvieron interesados de vacunar a su población para que de una vez todo esto se acabe. Para esto, los laboratorios deberían hacer ensayos para probar la efectividad de la vacuna y Perú fue seleccionado por el laboratorio Sinofar de China para que se pudieran hacer ensayos en territorio nacional. Sin embargo, hasta en los momentos más tensos donde el Perú afronta una de sus peores crisis políticas, sociales, de salud y económica de su historia, existe la malicia de los gobernantes. En febrero de 2021, el periodista de investigación Carlos Paredes, autor del libro El perfil del lagarto, indica que el expresidente del Perú Martín Vizcarra y su esposa Maribel Cabello habrían recibido la vacuna contra la COVID-19 en el mes de octubre del año 2020. Esto a espaldas de la población que cada día se infecta de COVID-19 y miles mueren, dejando a muchas familias enlutadas y personal de primera línea como médicos expuestos a este mal. Cabe recordar que el inicio oficial de la vacunación en el Perú se dio en el mes de febrero del año 2021, lo que significa que Martín Vizcarra y su esposa habrían sido inoculados contra la COVID-19 mucho más antes que las personas de primera línea o los más necesitados en esta pandemia. Aquí empezaría una ola de mentiras y sobre todo saldría a la luz la corrupción que se gestó en el gobierno de Martín Vizcarra a espaldas de la población. Martín Vizcarra confirmó la noticia. Sí había recibido la vacuna, pero como voluntario del ensayo clínico, algo que luego la Universidad Cayetano Heredia, una de las principales gestoras del ensayo, lo desmintiera. Asimismo, la ministra de Salud Pilar Massetti y la canciller del Perú, Elizabeth Astete, renuncian a sus cargos. La avalancha que se les iba a llegar encima. No solo Martín Vizcarra y su esposa habrían recibido la vacuna contra el COVID-19 antes que el personal de primera línea, sino que también recibieron la ex ministra Pilar Massetti y también Elizabeth Astete, la cual recibieron las dosis del fármaco del laboratorio chino Sinopharm. Es decir, también fueron vacunadas. Lo peor se destaparía cuando se descubre que no solo fueron ellos, sino que también el entorno familiar del expresidente Vizcarra que abusando de su poder inoculó a su hermano y no solo eso, sino que también a varios directivos como Germán Málaga o Ciro Maguiña, que también fueron vacunados contra la COVID-19 antes que los más vulnerables a esta enfermedad. Se descubriría más adelante que había una lista con 487 personas que fueron vacunadas a espaldas de la población peruana y que, abusando de su poder y privilegios que tenían, accedieron al fármaco entamblando uno de los actos de corrupción más repudiables que se hayan cometido en la historia reciente del Perú. Sin duda, una vez más, así el Perú está en crisis, los políticos solo verán su propósito y su beneficio personal. ¿Qué importa que se estén muriendo miles de personas o que muchos se contagien y hagan colapsar el sistema precario de salud que se tiene, además de las miles de personas que buscan oxígeno para sus familiares que se encuentran en distintos nosocomios? Una burla total y desprecio hacia el pueblo peruano. Lamentablemente, el llamado vacuna gate será recordado como el acto más vil de corrupción que se pudo haber gestado en medio de la pandemia. Si te gustó el vídeo, dale like y compártelo con todos tus amigos, eso me ayudaría mucho a mí. Y si te gusta este tipo de vídeos, pues suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando pueda subir un nuevo vídeo de este tipo. Muchas gracias a todas las personas que han visto este vídeo y nos vemos en una próxima edición aquí en Curiozum Break. Hasta la vista. ¡Gracias!